¿A poco no le pasa, señora bonita, que hay días que usted quiere, pues, se levanta con ganas de cambiar los muebles de lugar o darle otra vista a su casita? Bueno, pues, le tengo unos tips maravillosos que nos va a presentar nuestra amiga Gaby González de Grupo Arfi. ¡Arfi! Bienvenida, mi Gaby. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Gracias por estar aquí. Oye, y es que a veces un solo detalle nos cambia por completo la vista de los espacios que tenemos en casa. Claro que sí, Miriam. Hoy en día, Grupo Arfi ya somos reconocidos como una empresa de acabados para la construcción. Tenemos diferentes texturas, colores. Ahora sí que hay versatilidad en todo lo que quieras colocar en tu hogar. Para crear espacios luminosos, cálidos, que sea un espacio en el que quieras estar más tiempo. Oye, mi Gaby, luego hay acabados que parecieran, o que son muy finos, ¿no? Que son muy delicados y que parecieran muy costosos. Y sin embargo, no hay que invertirle tanto. Así es. También contamos con promociones. Tenemos maderas porcelánicas, concretos, mármol. Y la verdad están al alcance de cualquier bolsillo. Oye, ¿y es para cualquier espacio del hogar? O sea, porque ahora se estila que la cocina tenga su propia personalidad. En la parte donde tenemos la computadora, que se vea diferente. A la sala, no sé. Que en poco espacio logremos diferentes ambientes. ¿Se puede? Sí, sí se puede. De hecho, la decoración hoy en día es muy versátil. Puedes combinar piso mármol con maderas, con concretos y variedad de tonos. Acabamos de implementar también, en Grupo Arfi, estos que son los WPC, que nos sirven para decorar espacios en interior. Lo puedes colocar tanto en un muro que sea tu protagonista en la sala, colocado con algún tipo piso mármol. La verdad, son increíbles. Oye, y ahorita que lo estábamos viendo en pantalla, yo hubiera pensado que son pues tiritas de madera. Mira, pero en una de esas lo volteaste así y me di cuenta que es otro material. ¿Qué material es este? Mira, está hueco, ¿eh? Y es muy resistente. Sí, esto lo manejamos para interior. Mira. Y es un material de maderas plastificado. ¡Oh! En casa lo pueden colocar, así es. En casa lo podemos colocar nosotros mismos con unas grapitas que van a muro. Incluso lo puedes colocar también con silicón, para eso que luego no quieres tener polvo durante la decoración. Ajá, o agujeros en los muros. Así es. Ándele, está súper interesante. No sé si es mi imaginación, pero incluso es hasta más ligero que la madera. Sí, de hecho sí, sí es más ligero. Mira, y así no nos acabamos los arbolitos también de paso. Así es. ¿No? Hay diferentes texturas, diferentes tonos que también te pueden ayudar para la decoración. Aparte te comentaba, la decoración es muy versátil. Ya puedes colocar esto con algo como en tipo piedra, un muro combinado. Sí, que es más o menos lo que estamos viendo en pantalla, ¿no, mi Gaby? Mira, es justo lo que estamos observando, que hay estas diferentes combinaciones de texturas. Hablabas tú un poco del mármol, que es algo de lo que estamos viendo en pantalla. Así es. Para lograr estos efectos en un hogar cálido, que se vea acogedor, sencillo, pero sin perder el toque de elegancia. Ok. Oye, mi Gaby, fíjate que yo he visto, por ejemplo, en películas así de los años 70, más o menos, como realmente la decoración de los interiores, las texturas, las estructuras, sí se nota como la época. O sea, de pronto, a mí me encanta Grupo Arfi porque van muy a la vanguardia. O sea, son acabados que denotan modernidad. Así es. Si tienes algo en mente, alguna idea que digas, quiero decorar mi sala de baño, ve con nosotros, tenemos diferentes texturas, tonos, acabados, te podemos ayudar. Pon tu proyecto en nuestras manos y estoy segura que juntos haremos un gran proyecto. Oye, mi Gaby, ahora las casas, pues ya nos tocan cada vez casas más chiquitas, ¿no? Eso, ¿en qué influye? O sea, de todas formas, aunque mi casa sea de interés social o modesta, ¿puedo hacer grandes cosas dentro de ellas? Sí, para espacios pequeños, te recomiendo pisos pulidos, brillantes, claros, que te generan amplitud y luminosidad. Y ya con un toque de algo como piedra natural o este tipo de WPC, te queda sensacional. Oye, y también estoy viendo en pantalla que luego también los detalles cuentan mucho. O sea, saber dónde colocar el espejo, por ejemplo, todo eso, pues ustedes nos pueden asesorar, supongo. Sí, en Grupo Arfi ya somos expertos. Ok. Dinos qué necesitas, qué es lo que quieres, qué colores traes en mente y te podemos apoyar. Oye, y supongo que también tienen un catálogo ustedes, ¿no? De diferentes materiales, de diferentes texturas que nos despiertan la imaginación, porque a veces traemos una idea en particular, pero a lo mejor es porque no conocemos muchas opciones. Sí tenemos catálogo, pero también te recomiendo ir a la tienda a visitarnos para que puedas palmar, tocar, a veces... Claro, como esto, ¿verdad? Claro, esto tiene volumen, a lo mejor tú lo puedes ver en un catálogo y no te imaginas el volumen que tiene. Igual como los pisos que son para interior, exterior, con diferentes tipos de texturas. Me encanta. No hay como tocarlos, la verdad. Me encanta porque además, justo, uno empieza a ver los materiales y empieza uno a visualizar tal vez la cabecera de la cama, ¿no? Tal vez el estudio, la sala, bueno, la imaginación es infinita. ¿Dónde los encontramos, mi Gaby? Nuestra tienda matriz está en Uruapan, tenemos su cursal en Puerto Lázaro Cárdenas, a Paxingán, aquí en Morelia, en la colonia El Realito, avenida Lázaro Cárdenas, y nosotros nos ubicas en avenida Camelinas 1812, colonia Busques Camelinas. Eso, y si no, pues también estuvo apareciendo el teléfono de mi Gaby preciosa. Gracias por venir, mi Gaby, vuelve pronto. Gracias. Grupo Arfi, Arfi, vámonos a una pausa y regresamos a Giros Michoacán.